¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de algo que me tiene muy interesada Y es que por si no se habían dado cuenta, estoy embarazada, bravo Cuando supe que estaba embarazada, lo primero que pensé es, eeeh Y lo segundo que pensé es, estrías Y recurrí a mi abuela, porque ella siempre tiene los mejores tips Y me dijo esta receta que les voy a compartir hoy Y si no están embarazadas, sigan viendo el video, porque también a ustedes les interesa, eh Porque esto que vamos a hacer hoy nos sirve a nosotras, pero también a todas las personas Y sobre todo en esta época que ya va a empezar el frío Por ejemplo, los codos, las rodillas, todas las áreas secas se van a hidratar muchísimo con este remedio Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero y más importante, alcohol, glicerina También, extracto de romero que encuentran en las drogarías Y por último, un frasquito atomizador Mi abuela dice que se necesita de cantidad, 50 ml de alcohol, 50 ml de glicerina Y unas gotitas de extracto de romero Pero aquí no somos tan exactos Pues usen mitad y mitad con su frasquito Luego lo tapas y lo agitas ¿Y cómo lo vamos a usar? Tres veces al día es lo más recomendable Y lo vamos a aplicar en la cadera, en la pancita, en el sentido de las manecillas del reloj En el busto y en las pompis No se los voy a actuar, pero ustedes aplíquenlo Se lo ponen en la mano o directamente en las zonas que dijimos Se hacen un masajito, se dejan que se seque un ratito Y ya, listo Con eso van a ver que la piel va a quedar perfecta Es mucho mejor que cualquier otra cosa Esto viene ya de generación en generación Mi abuela yo creo que tiene razón, eh Disfrútenlo muchísimo Pónganos si les gustó o no Y nos vemos luego, ¿ok? Bye ¿Qué vamos a necesitar? Refresco Todas las áreas secas se van a hidratar muchísimo con esta poción ¿Cómo se llama? Bye 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 Bye